Como cada 30 de agosto, familiares, organizaciones, organismos internacionales, sociedad civil, entidades públicas e instituciones privadas se reúnen para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una oportunidad para unir voces y decir que nadie merece este destino. Carlos Enrique Zapata Boorquez, asesor de la Dirección General de la VPD, quien además busca a su padre Luis Gerardo Zapata Posada, desaparecido en 1998, habló de esta importante conmemoración. El 30 de agosto, conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nosotros, Comunidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, nos unimos en una sola voz. Con cada actividad que se realice en el marco de este espacio, se busca dar el lugar para decir una vez más que se deben buscar hasta encontrarlos. La desaparición forzada es un flanje de lo que ha afectado a miles de familias en el país. La estadística que tiene la unidad de búsqueda tiene un dato de 111.640 personas dadas por desaparecidas a nivel nacional hasta el 1 de diciembre de 2016, fecha que dispone el mandato para la búsqueda. Sin embargo, y según el CICR, después de la firma del Acuerdo de Paz hasta el 31 de diciembre de 2023, se han registrado 1.730 casos nuevos de desapariciones. En cerca de 20 departamentos del país se han desarrollado simultáneamente distintas actividades para homenajear a las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y a sus familiares, quienes no desisten en la búsqueda. Se han realizado conciertos, conversatorios, exposiciones fotográficas, proyectos de documentales, encuentros con personas buscadoras, pintadas de murales, entre otras acciones. En el Vandalena Medio son más de 5.600 las personas víctimas de este flagelo que ha golpeado cada sector de Colombia.